Después de ir al baño, ¿puedo ir a beber una cibarra? Realmente necesito una Pero primero, déjame mirar un selfie En este año, en el año que viene En 2015, bastantes juegos Y va a estar bastante bien Y bastante guapo, ¿de acuerdo? Así que, yo digo, para que me recomendéis algunos Y de esta manera, yo que Yo solamente me compro los juegos Para subirlos al canal y hacer Algún pegolillo por ahí Por ejemplo, pues No sé, grabo un unboxing del juego O un gameplay, lo que queráis, ¿de acuerdo? Yo digo, me aconsejéis Que juego queráis que me compre, ¿de acuerdo? Ya que me sacan un montón de juegos Para Playstation 4 como para Playstation 3 Y yo de otra manera ya Como tengo esas dos plataformas aparte Pues de Playstation 3 no me voy a comprar ya más juegos Ya que tengo a Playstation 4 Y en Playstation 4, pues La mayor calidad es Bueno, la mayor calidad La calidad es muchísimo mejor que Playstation 3 Es lógico, ¿de acuerdo? Ya que En Playstation 4, pues Ha mejorado muchísimo los gráficos Y bueno, dicho esto, pues Me ponen por los comentarios Que juego queráis que me compre En este caso Os quiero decir de antemano Que ya he reservado el Far Cry 4 Ya que ese sí Sí que me pienso comprarme ese juego Ya que Lo veo un tanto bastante interesante Y Con bastante gráficos Ya que he visto bastante gameplay De ese juego Y algún que otro trailer Y ya os digo Para ese juego Sí que me lo voy a comprar, ¿de acuerdo? Y voy a subir un unboxing Voy a hacer gameplay Y a hacer La historia Si queréis O subo un poco también De multijugador Que eso Entonces ese temilla Puede que lo suba Y nada Yo os digo Si queréis que Aparte Ese juego Si que lo voy a subir al canal Me digáis A la manera No, no subo ese juego Que es una mierda No sé qué Lo voy a subir Porque es un juego Que me va a gustar mucho Y me quedé con la gana En Far Cry 3 De comprarme Y nunca he tenido un Far Cry 3 Y he visto ese Y digo Joder, tío Ese tiene que ser Un Far Cry que esté guapo, ¿no? Pues me lo voy a empezar Me lo pienso pillar Y ya os digo Ponedme en los comentarios Que juegos que queréis Que me compré También he visto el GTA 5 Sí, a la mina ¿Qué coño dices? A la mina GTA 5 Si GTA 5 ya está En Play 3 Y ya lo tienes No sé Si vosotros que queréis Que me compré El Play 4 Yo me lo compro Tranquilamente, ¿de acuerdo? Ya que Eso sí Me faltaría dinero, ¿de acuerdo? Ya que Joder No tengo dinero Para tanto, ¿de acuerdo? No es que esté Super forrado Ya os digo Si queréis que me compré El GTA Pues yo intentaré Comprármelo Pero ya un poquito más tarde Ya que tengo el GTA En Play 3 Quiero aprovecharlo Lo más posible Y nada Dicho esto Espero que os haya gustado La carrera Ya sé que soy un noob Y todo ese tema Pero ya os digo Si queréis ponerme Los juegos Que queréis que me compré Y que haga Este año Y el año que viene Y suba al canal Pues me lo ponéis En los comentarios Y ya está Dicho esto Espero que os haya gustado Aquí más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!